¡Hola! ¡Hola! ¡Majara! ¡Ale, maya! ¡Qué! ¡Va akharí ha ha mare áre mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha ha mare áre mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mare áre mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mare áre mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mare áre mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Va akharí ha mánává, tú boda me balaq de dhó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!